Vamos a charlar ahora con María Pía López, socióloga, escritora, investigadora y docente. Tenemos la oportunidad de cruzar unos minutos con ella y es muy interesante siempre, en el contexto político actual y la situación cultural. También nos interesa la opinión, la palabra, compartir con Pía López todo esto. Pía, te saluda Pablo, ¿cómo te va? Hola Pía, María Pía, estás muteada me dicen por aquí en la plataforma. A ver si podemos hacer la conexión, ahí está. Ahí te escuchamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien María Pía. Bueno, queríamos aprovechar unos minutos de charla con vos para pensar y reflexionar sobre esto, sobre la situación política después de la marcha estudiantil especialmente, pero bueno, también con tu expertise en la cuestión cultural, lo que está pasando con la cultura puesta en el lugar del enemigo público número uno, parece también por este gobierno. Bueno, es que me parece que el ataque a la universidad, a los organismos científicos, a la cultura, me parece que tienen un mismo núcleo, ¿no? Que es la decisión de este gobierno de ir contra todo aquello que construya lazo social sin mediación mercantil. Digamos, por eso el ataque a la cultura es el ataque a ciertas actividades, modos de construir narraciones, disputar sentidos, y fundamentalmente evitar la lógica del mercado. Es contra esto que, y al mismo tiempo con la idea de la ciencias, digamos como que solo tendría sentido si también se vincula a su virtuabilidad. Contra eso va el gobierno, y ahí tiene un núcleo muy fuerte de ataques contra ciertas instituciones, como el INCA, como la Biblioteca Nacional, como ahora por las universidades públicas, donde dicen, no estamos por cerrarlas, pero sí producen un ahogo presupuestario muy importante. Y a mí me parece que tenemos que tener claro cómo es el mecanismo con el cual opera en general el gobierno, que es, por un lado, generando algún tipo de desinformación, de fake, digamos, en un gobierno de las falsas noticias. Entonces instala públicamente algún hecho de corrupción o algo condenable que debe ser realizado, poner eso como objeto y vincula eso con la idea de que la plata está mal gastronada, que no se debe estirar más fondos, y con la idea, que viene siendo su eslogan, de que no hay plata. Bueno, es esa doble operación, ¿no? Denunciar, por un lado, algún hecho que se adjudica a corrupción, o que ahora está con la idea que en las universidades no tienen la auditoría, lo cual es mentira, que no hay instancias de auditoría. Por un lado eso, y por otro lado la idea de que no hay plata, en realidad me parece que encubren lo que es el corazón del ataque a un sistema, a un modo de vida, a unas formas de pensar lo social, que no tiene que ver solo con el mercado, sino también con la definición del sentido de un país, de una nación, para decirlo. Yo creo que eso es lo que está en juego en los ataques que está haciendo el gobierno, cuando los hace solapadamente, como está haciendo con la universidad, restringiendo los fondos presupuestarios. Sí. ¿Crees que ahí encontró una pared el gobierno? Porque, bueno, el primer ataque a la cultura fue la figura de determinados artistas, ¿no? Y ahí hubo una reacción, pero bueno, el metaverso de las redes sociales pudo mantener un empate técnico, creo yo, entre la LIMI-Ley, por ejemplo, por tomar un caso. Pero ahora con las universidades, el gobierno que vino desde la filosofía de su campaña electoral diciendo, hay que arancelarlas, cada uno tiene que pagar por lo que consume, y la educación es un objeto de consumo, vino con esa filosofía, esa ideología. Ahora, de repente, como decís vos, lo disfraza de cuestiones de presupuesto, cuestiones de mal uso de los fondos, y en la conferencia de prensa última de ayer, Adorni dice, no vamos a cerrar las universidades, no vamos a arancelar las universidades, como que cambiaron en el aire un poco ante lo que pasó en la marcha, me parece. Sí, porque me parece que cojaron una institución que para... Una cosa es discutir un recital gratuito, ¿no? Que nos cuesta siempre elaborar más, y no está tan instalado en Argentina, la idea del derecho a la cultura, ¿no? Que es una discusión que muchas sectores venimos dando, que es que hay un derecho a la cultura, y por lo tanto el Estado y las instituciones públicas tienen que... también la misión de promover ese acceso a la cultura, tanto al consumo como al disfrute, como a la producción cultural. Esto, digamos, es una discusión bastante más reciente en Argentina, aunque tenemos una tradición muy fuerte de políticas de producción de espectáculos a nivel masivo, gratuito, que es enorme en el país, ¿no? Y de todos los gobiernos, de todos los sectores políticos. Pero no es lo mismo, me parece, eso no está instalado con la idea del derecho, como si está la universidad. La universidad por distintas razones, porque la universidad de Argentina está asociada al imaginario del migrante, de la pequeña migrante, que quiere que su hijo sea doctor, ¿no? A principios del siglo. Está asociada a las luchas democráticas con la reforma universitaria. Está asociada al corazón del peronismo con la instalación de la gratuidad, el acceso gratuito a la universidad pública. Es decir, cada uno de los momentos de democratización en la Argentina tuvo a las universidades como objeto, como un lugar dinámico central. Y también se convirtió en la institución que es vista como la posibilidad de ascenso social, de movilidad social intergeneracional, de familias laburantes que hacen enormes esfuerzos para que sus hijos lleguen a las universidades, ¿no? Hoy nuestra experiencia, quienes somos docentes y trabajamos en las universidades, no solo del conurbano, nos seguimos encontrando con esa presencia muy contundente de la primera generación de universitarios en cada una de las familias. Bueno, eso hace que la universidad sea un lugar que es querido, que es deseado, que es cuidado por la sociedad argentina. Eso se vio en la movilización del otro día. Digo, que era una movilización intergeneracional enorme, donde había abuelos con sus chicos de secundario, había personas que no habían pasado por la universidad y había muchos estudiantes y docentes. Digamos, eso pasó y me parece que ahí el gobierno, además de ser muy traslanzado políticamente, lo que incluso con dirigentes políticos que macanearon, ¿no? Que hicieron semblateo en la marcha porque fueron a la movilización y al día siguiente esquivaron cualquier posibilidad de que se bote el presupuesto, ¿no? Sí. Eso también fue tan grande la marcha que no se podían privar de sacarse la selfie ahí, incluso aquellos que están dispuestos a restringir el presupuesto o a firmar con este gobierno un pacto, llamado Pacto de Mayo, que es con un gobierno que decididamente está por el ahogo presupuestario y por el ataque de nuestras instituciones. Entonces, ahí hubo mucha falsía en este juego, pero me parece que la contundencia es la falsía en la que está entrando el gobierno ahora, que es decir, por supuesto, que nadie quiere tocar las universidades. Bueno, no pongas a ese subsecretario de políticas universitarias si fuera cierto. Claro, claro, totalmente. María Pía López, es quien habla, socióloga, investigadora, escritora y docente argentina. María Pía, ¿cómo ves lo del adoctrinamiento? Ese otro estigma que se puso sobre las universidades, permea, se instala, ¿cómo lo analizas? Bueno, yo también creo que es la diferencia entre quienes vienen de una experiencia, pasaron, conocieron las aulas, aunque no hayan tenido una carrera, y quienes hablan por el solo efecto mediático que se está produciendo. Cualquiera que haya pasado por las aulas sabe que son los espacios menos posibles de adoctrinamiento, porque son espacios de discusión, pueden ser espacios críticos, porque cualquier materia que uno haya cursado o que esté cursando se va a encontrar con bibliografía de distintas escuelas, bibliografía que se contradice entre sí, y que no necesariamente se puede, digo, uno puede estar leyendo un texto desde una perspectiva marxista y un texto desde una perspectiva de quienes tienen la teoría del capital humano, en el mismo curso. La universidad tiene esa, digamos, esa porosidad que impide pensar, su propia lógica va contra el adoctrinamiento, aunque seguramente debe haber escenas de bajada de líneas, como existen en todas las instituciones, existen en todos los instituciones, pero no me parece que se pueda pensar de ese modo, porque además cuando están denunciando adoctrinamiento, las imágenes que estamos viendo en redes de lo que llaman adoctrinamiento son carteles políticos, son carteles que llaman a marchar o denuncian o sostienen distintas posiciones. El tomar posición política no es adoctrinar, tomar posición política es explicitar el lugar en el que estamos pensando, tratar de convencer a otras, etc. Que eso no lo hacemos en las aulas, no lo hacemos en las aulas de ese modo, pero sí lo hacen las agrupaciones con los carteles. Y eso habla de la vitalidad democrática, al mismo modo que los libertarios que están en las redes expresan su posición en las redes. Bueno, también pueden expresar su posición en las paredes de una universidad. Totalmente, bien claro, bien claro, claramente. Bueno, un funcionario militar dijo durante la dictadura que las universidades eran peligrosas porque había exceso de pensamiento. Me parece que de eso se trata, no de adoctrinamiento, sino todo lo contrario. Exactamente, esa es la discusión. Creo que lo que las vuelve amenazantes para ellos es el pensamiento. No tacos. María Pía, por último, en tu rol de socióloga, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué análisis hacés de cómo...? Sí, eso es muy difícil. Pablo, yo creo que hay tres frases, pero para que nos quede pensando. Una, que yo creo que tenemos que pensar, es un desgaste, un cansancio, una serie de errores del gobierno anterior, y fundamentalmente una dificultad, una doble dificultad, de estabilizar la situación económica, en un sentido que resultara promisorio para la mayoría de la población, y por otro lado, la debilidad de construcción política que se fue haciendo evidente ante la pandemia y se fue profundizando, digamos. Eso por un lado, por eso, en parte, pensar ese gobierno es también pensar críticamente de dónde venimos para poder entender lo que pasó. Segundo, creo que estamos ante un gobierno que tiene una radicalidad enorme, digamos, está dispuesto a hacer de todo para forjar su programa, pero puede tener esa radicalidad porque tiene una correlación de fuerzas muy clara a su favor, que es el apoyo de los sectores dominantes. No con una contundencia, que lo vimos el otro día en Mariloche, digamos, con una contundencia brutal. Le van a dejar cualquier cosa, cosas que incluso, en términos positivos, de regulaciones, que no hubieran aceptado un gobierno de origen popular y democrático. Entonces, este gobierno tiene la posibilidad de ir hacia transformaciones de gran escala porque tiene los poderes a su favor mediáticos, judiciales, lo vimos también con la Corte, y empresariales. Es decir, estamos en esa situación, solo tienes frente a él los movimientos sociales, los sindicatos y el pueblo movilizado. Esa es la... Estamos en esa... Casi te diría en un antagonismo de clases tan explícite, tan evidente, que hacía tiempo que no estaba con esa claridad. Entonces, llegamos porque hay una disputa en el orden a la distribución y a la estructura de las clases en la Argentina que se está dirimiendo ahora. Eso me parece que es un elemento sociológico a tener en cuenta, que genera... Porque ya pensamos, bueno, cómo convencieron con las redes, con las publicidades, etcétera, pero también está eso otro, que siempre está en juego, que es... Se dirime quién se queda con mayor parte de los ingresos, cómo se distribuye, cómo se dan las relaciones laborales, todo eso está en juego. Y me parece que esas dos cosas son centrales. Y lo tercero y último, si tenemos que tener en cuenta, creo que es el contexto geopolítico global. Es que tenemos un crecimiento de las derechas donde las derechas no son locales. Nos tocó una derecha muy bizarra, nos tocó una derecha muy fric, nos tocó una derecha más salvaje, quizás, y más antiracionalista, pero ese es el contexto general, ¿no? Que son las derechas creciendo en todo el mundo y creciendo en todo el mundo por algo que todavía no sabemos terminar de nombrar, pero que son modos de los autos del fascismo. Totalmente. María Pía López, socióloga, escritora, investigadora y docente de la Universidad Pública Argentina. María Pía, muy interesante. Gracias por este rato de exceso. Un rato de exceso de pensamiento necesitábamos en este programa, así que te agradecemos mucho. Gracias, Pablo. Hasta luego. Abrazo gigante. Ahí pasó María Pía López. Bueno, desde la sociología, desde la cultura, desde la docencia, un análisis para aportar a esta situación que atraviesa la República Argentina, al contexto político, al contexto cultural, del contexto sociológico, económico, en este pequeño rato que compartimos con ella acá en la cadena de comunicación y cultura.